...y quiero dejarlo claro una vez más y me encantaría que sea la última vez para que los fanáticos me entusen emociones porque últimamente que me he conectado o cuando me vienen a la calle me preguntan si que regresé realmente y me felicitan pensando que en un vuelto, pues quiero dejarles claro que está muy de moda en una red social hacer retos, batallas y obviamente mucha gente le causa gracia Eso es ticto Exactamente, específicamente el ticto y eso nos pedía a gente que hagamos como un reto y en este caso Juan del Valle perdió y lo tuvo que hacer, le costó muchísimo pero yo creo que las palabras son sinceras, son reales, no se apartan de lo que es Esto pasó, yo creo que cuando él se hizo la declaración en otro programa fueron más o menos las mismas palabras pero en todo caso quiero dejar claro que ya nosotros solo somos compañeros y más nada, no va a existir ningún regreso ni nada por el estilo para que ya nadie por favor se emocione o para las personas que todavía tienen esperanza de que regresamos, pues eso está totalmente negativo Solo para que quede más seria y quiero dejarlo claro una vez más y me encantaría que sea la última vez para que los fanáticos me den las emociones porque últimamente que me he conectado o cuando me vienen a la calle me preguntan si que regresé realmente y me felicitan pensando que en un vuelto, pues queda claro que está muy de moda en un arte social hacer retos o batallas y obviamente mucha gente le causa gracia Eso es ticto Exactamente, específicamente es ticto y eso nos pedía a gente que hagamos como un reto y en este caso Juan del Valle perdió y lo tuvo que hacer, le costó muchísimo pero yo creo que esas palabras son sinceras, son reales, no se apartan de lo que en este momento pasó yo creo que cuando él se hizo la declaración en otro programa fueron más o menos las mismas palabras pero en todo caso quiero dejar claro que ya nosotros solo somos compañeros y más nada, no va a existir ningún regreso ni nada por el estilo para que ya nadie por favor se emocione o para las personas que todavía tienen esperanza de que regresen, pues eso está totalmente negativo solo para que quede más